En la Universidad armamos una caja con material pedagógico para que puedan trabajar en sus casas durante este tiempo. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología, ni todo es tecnología en la formación de los chicos. Y hemos también organizado con muchas organizaciones sociales lo que nosotros llamamos puntos de cuidado, puntos de cuidado en los barrios, que tiene que ver con relevar la situación de los chicos. También de los protocolos de COVID, de protección de COVID, con una aplicación que nos permite tener la asistencia y que nos permite trabajar desde lo alimentario a lo sanitario, repartido en más de 130 puntos de la ciudad, barriales, donde vamos a establecer estos puntos de cuidado. Pablo, ¿qué opina de la posibilidad de que vengan pacientes de Buenos Aires contagiados de COVID-19 a la ciudad de Rosario? No es un escenario que hoy se esté discutiendo, lo escuché hoy al propio Ministro de Salud. A veces también se habla de la ocupación de camas, pero no se especifica la ocupación de camas en relación al COVID. Esta es una época de ocupación de la salud, porque obviamente el invierno también trae otras patologías, menos que en otros años. No es un escenario que hoy se esté discutiendo y no quisiera agregar una discusión que hoy por lo menos no está en el corto plazo. Creo que hoy estamos más bien en el monitoreo de la situación, en la contención de los brotes cuando aparecen y en evaluar también como en otras zonas del país se van dando las disposiciones sanitarias. Teniendo en cuenta lo que decías de las reuniones afectivas, ¿puede haber marcha atrás en algún momento? Esperemos que no haya que hacerlo, pero si hace falta sanitariamente tomar una medida, la vamos a tomar. Eso lo dijimos el primer día. Arriba de todo acá están los sanitarios. ¿Qué es lo que nos ha pasado hasta acá? Y es lo que estamos trabajando con provincia. Las personas de Rosario, de la provincia de Santa Fe, que viajan y toman contacto con gente que es de provincia donde hay circulación, al ingreso a la ciudad no pueden hacer vida normal. No pueden ir a un bar, no participen de las reuniones familiares, porque van a contagiar a los que más quieren. Y no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de que terminan contagiando a las personas que más quieren. A veces también, y déjenme decirlo en esto, al Estado se le pueden pedir muchas cosas y los Estados podemos controlar. No nos pidan que nosotros controlemos un encuentro familiar adentro de un domicilio. Creo, sinceramente lo digo, que el grado de responsabilidad mínimo que uno puede tener es no querer contagiar a su familia más cercana. Y ahí creo que todos tenemos que tener una responsabilidad mayor.